Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta versión 2021 de Rocódromo, el festival más grande de la música chilena y que por primera vez Rocódromo ha desplegado su red de norte a sur del país. Se trata de 16 escenarios de Arica a Magallanes donde se presentaron 165 bandas y solistas. Todos, por supuesto, seleccionados de los procesos formativos de nuestro programa y que desde ahora tú podrás ver en nuestro canal de YouTube de Escuelas de Rock y Música Popular. Ahora bueno, no cabe duda que han sido años bastante complejos para todo el mundo, pero en especial para el sector de la música que, bueno, dada la pandemia, aún no ha podido reencontrarse con ustedes, básicamente, con el público masivo. De hecho, muchos de los artistas que vamos a ver a continuación vuelven al escenario luego de casi dos años. Y mientras que otro, y esta parte me encanta, por primera vez van a estar estrenando sus obras en vivo. Por supuesto, también destacamos que esta red nacional de escenarios Rocódromo 2021 generó más de 500 puestos de trabajo para todos los actores del sector de la música y de todas las regiones del país. ¡Es una maravilla esto! Bueno, y el escenario que vamos a presentarles a continuación viene desde la región de O'Higgins, donde en el Teatro Regional Lucho Gatica, en octubre del año 2021, realizó la primera versión del escenario Runcue. Se trata de un escenario que, por primera vez, pasa a integrar la red nacional de escenarios de Rocódromo. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones de tres agrupaciones de la región de O'Higgins, que fueron parte de este escenario y que llegaron, obviamente, seleccionados desde el proceso formativo de Escuelas de Rock 2021. Nuestros siguientes invitados fueron quienes abrieron los fuegos en este escenario Runcue. Partimos con la presentación de Macamel, para luego seguir con Cassandra Paz y terminar este primer bloque del escenario Runcue con la presentación de La Fauna. Excelente, esto es Rocódromo 2021 y su escenario Runcue de la región de O'Higgins. Todo empezó con un cambio de luces entre tú y yo y terminó siendo un amor de finales Todo empezó con un cambio de luces entre tú y yo y terminó siendo un amor de finales Un amor de final, enamorados Te quiero así, tal cual, dame la mano Un amor de final, enamorado Te quiero así, tal cual, tal cual, tal cual Se nota eso bello que sientes por mí Desde el día en que te conocí Me has hecho tan feliz Procuro entregarte este corazón Y llenar toda esa ilusión Que guardas en tu corazón Es que en mi interior cobijo tras las espaderas y los escudos del violón Es inagotable capacidad del músculo guardián que genera valor Que no merece a los pensamientos y tras la armadura de toda guerrera En un cofre intacto y secreto, ilusiones y sueños humanos Todo empezó con un cambio de luces entre tú y yo Y terminó siendo un amor de finales Un amor de final Te quiero así, tal cual Un amor de final Te quiero así, tal cual, tal cual Todo empezó con un cambio de luces entre tú y yo Y terminó siendo un amor de finales Y terminó siendo un amor de finales Te quiero así, te quiero así Te quiero así, tal cual Te quiero así, te quiero así Te quiero así Un amor de final Mi sangre entre los claros Con vino y mis lamentos Esperando pasar Este martirio cruel Que trae tu recuerdo Y empiezo a marcar Contando tus palabras No hacías de verdad Y ya Ya caí en la cuenta No hay más Yo ya le di la vuelta Oh, oh, oh Contigo no Está Mi alma Contigo no Está Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Y luces El curvundo Elvatito Y ya, oh no, ya caí en, ya caí en la vuelta No hay más, yo ya me di la vuelta Contigo no, está ahí Ay, 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 mi alma Contigo no está, ay, 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 mi calma No hay más No hay más Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sol de medianoche Eres tan contradictorio Que me cuesta entender Porque te quiero Tus ojos brillan como el sol Y tu mirada es como la luna Tan solitaria y fría Y creo que empiezo a sentir Mil tormentas dentro de mí Sal de mi mente Sal de mi mente No sé qué hacer Cuando estoy cerca tuyo Siento que pierdo el control Y tus ojos Hacen que me olvide Ver el mundo entero Y creo que empiezo a sentir Mil tormentas dentro de mí Sal de mi mente 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 Y creo que empiezo a sentir Mil tormentas dentro de mí Sal de mi mente Teno, Teno, Teno ¡Gracias! ¡Gracias! Él partió al otro lado del mundo, ahí yo comencé a crear los planes para seguir detrás de esa huella y a una semana de partir me quebré el pie. ¡Vamos! Se pegó el pie. Ahora sí. Mochila lista. Y se quebró de nuevo. Solo en ese momento entendimos que en realidad no teníamos que ir detrás de ese sueño ajeno, sino que teníamos que, o al menos era la oportunidad de nuestro sentido creativo, para conocer el mar. Voy en busca de un amor que venga a encontrarme acá, justo en la mitad del mapa. Ahí, por ahí, por el Ecuador o cerca de Panamá. Yo pasaba por la selva tu vida sin paracaídas, solo para volverte a besar. Resulta que me falló y era perfecto el plan. Se me ha quebrado el dedo gordo del pie izquierdo y ahora no puedo manejar. No voy a maldecir, pero qué rabia me da. Ser derecho a todo beneficio, menos el poder de mirar. ¿Cómo voy a hacer? En aguantar las ganas de tocar tu piel. Vamos a ver si tengo buen sentido de lo que hay a ti para no llorar. Tan extraño es ver que a través de esta pantalla me tiene al revés. No entiendo por qué tú estás al otro lado, te miro y me muerto los labios. No voy a maldecir, no, pero qué rabia me da. Tener derecho a todo beneficio, menos el poder de mirar. ¿Cómo voy a hacer? En aguantar las ganas de tocar tu piel. Vamos a ver si tengo buen sentido de lo creativo para no llorar por él. En aguantar las ganas de tocar tu piel. Felipe... ¿Cuánto nos queda? Yo creo que ya en esta no. Joaquín está estrenando esta tarde con nosotros Titi está ahí atrás y viajó muy veloz desde Santiago para estar hoy aquí para ustedes Matías Somos su fan Felipe ¿Quién dirige la musicalidad de toda esta magia? Brian, que está ahí atrás en las perillas Chalomán, el artífice María Jo, para ustedes muchas gracias Rocódromo, muchas gracias Teatro Por abrirle espacios al arte salvaje que brota sin que nadie necesariamente la riegue A María Jesús y a Constanza A mi madre y a mi hermana Ahora Hey, y a ustedes, gracias Ahora yo quiero conocer el mar Y aunque me aparte de ti, quiero saber hacia dónde me quiere llevar Les amo y no sé cómo hacérselo saber, ya sé, les dejo ser Muchas gracias Roccala ¡Gracias! 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 escenarios musicales para todos los nuevos sonidos del país. Ahora, si quieres tú también ser parte de las escuelas de rock, recuerda que tienes que estar atento y atenta a las convocatorias de cada año desde el mes de marzo, que se realizan desde nuestras redes sociales para que puedas también ser parte de los talleres y las clases magistrales, porque en verdad son magistrales, de destacados músicos y productores de la escena nacional. Ahora, solo quienes sean parte de estas clases podrán optar para estar presentes en los festivales de las escuelas de rock. Y estamos, digo aquí, para dar cuenta de que todos los sonidos de nuestro país se encuentran desde todas sus diversidades culturales y sonoras. Y qué mejor que continuar desde la explanada del teatro regional Lucho Gatica de Rancagua disfrutando del escenario Rukube. Los dejo entonces con las presentaciones musicales que cerraron esta nueva versión de este escenario y son las que programaremos, digo, a continuación, que corresponden a los artistas Nico Carreño, Personal Papers, Ratalia y Perro Partizano. Los invitamos a escuchar y a disfrutar de estas bandas y visitar también todas sus redes sociales que van a aparecer durante sus presentaciones y así revisar también los otros 15 escenarios de Rockodromo 2021 disponibles en rockodromo.cl. Esto es Rockodromo 2021 y los últimos minutos de su escenario Rukube desde Rancagua. Tengo tanto, tengo tanto que cantarle al cielo Tengo tiempo de sobrar, corazón Tengo tanto, tengo tanto que cantarle al cielo Tengo tiempo de sobrar, corazón Para mirarte, contemplarte libre Ser el más fuerte, calibre en este ancho mundo Ir sin rumbo, cliché sin ánimo De ser profundo y me confundo Querer ser libre ahora Buscar en ti las cosas que me hice demoran Y resistir despertar a la misma hora Siempre con el corazón cansado, agotado Pensando en la suerte de un perro mojado Voy, callado voy Tu mirada despejada en el espacio hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uh, 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 los pasos que dimos No esconden cuartadas Fuimos entre dioses Fuimos más miradas Los pasos que dimos No esconden cuartadas Fuimos entre dioses Fuimos más miradas 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 Estamos en todos lados, así que, si les gusta, búsquenos, aquí estamos. El silencio se formó luego de la destrucción Que la guerra detonó en la mente de los dos Yo esperaba el arrebol de encontrarnos por ahí Alcanzándote por fin, no me di cuenta hasta que Vi tu color que se esfumaba Gotas de olvido en mi ventana Para cuando vuelvas Para cuando vuelvas No me di cuenta hasta que No me di cuenta hasta que Para cuando vuelvas Para cuando vuelvas Para cuando vuelvas ¿Qué pasa, Rocódromo? No me di cuenta hasta que No me di cuenta hasta que No me di cuenta hasta que ¡Suscríbete! 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 En la industria se comenta que hay que subir las ventas y hay que cambiar de giro Ya no venderemos humo si el poder de su consumo se centra en el tiempo Criaremos desde niños para amputarlos sin leer ni escribir no hay que educarlos Su carne fresca llenará mi billetera, su hígado recompensará mis días de fiesta Vendo un riñón contra un corazón No se preocupe, ellos no tienen sentimientos, ellos están criados como cerdos Usted es señora que tiene catarata, aquí hay dos ojos verdes que combinan con su bata Usted señor que ya le dio la gota, con estas dos rodillas jugará a la pelota Me mira raro quien no entiende el negocio Malditos hippies, ¿qué harán con tanto ocio? ¿Cuándo entenderán que soy un misionario? No soy un monstruo cruel, soy solo un empresario Tengo un riñón contra un corazón No se preocupe, ellos no tienen sentimientos, ellos están criados como cerdos Como cerdos, como cerdos, como cerdos Como cerdos, como cerdos Convierto a todos en activos rimbondiales Son solo números insípidos No personas pesantes Convierto a todos en activos rimbondiales Son solo números insípidos Vendo un riñón Convierto a todos en activos rimbondiales No se preocupe, ellos no tienen sentimientos, ellos están criados como cerdos Como cerdos, como cerdos, como cerdos Tú ves, ellos no tienen sentimientos, ellos están criados como cerdos, como cerdos, como cerdos, como cerdos. Y con las presentaciones musicales de Nico Carreño, Personal Papers, Ratalia y Perro Partizano, damos por finalizado este especial de lo que fue el escenario Runcube de Rancagua, realizado en el mes de noviembre del 2021 en la explanada del Teatro Regional Lucho Gatica. Agradecemos por supuesto a todas y a todos los del equipo de técnicos, logísticos y obviamente a la Seremia de Cultura Regional que colaboró también en esta realización de este escenario. Obviamente también a ustedes, nuestra fiel audiencia de Rocódromo, e invitarles a que revisen el resto de los 15 escenarios de Arica a Magallanes en esta versión 2021 de Rocódromo con las presentaciones de 165 bandas de todo el país disponibles, obviamente en Rocódromo.cl Soy Berni Traub y estos son los sonidos del Nuevo Chile. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!